Yo defendí una posición y la verdad que a pesar de que me costó el trabajo, y lo volvería a hacer, porque lo que muchos no tienen en cuenta es que el interés del ciudadano está por encima de todo. Nosotros siempre priorizamos el interés del ciudadano. Ahora, el centro rápido, al sacarlo de ahí, que no salió todavía, ¿no? Yo dije, me iba a ir cuando salga el centro rápido, pero me pidieron ayer la renuncia y la tuve que presentar. ¿Fue pedida la renuncia? Me la pidió el ministro del gobierno, la presente ayer y ayer tarde. Ya vino el doctor Rivas, que le explica algunas cosas, que le dije, me va a reemplazar. Y a mí lo que me interesa es que la ciudadanía sepa cuál es el balance. Cuando yo llegué al registro civil, no había dinero ni para comprar papel, porque la plata se iba por la cañería. Hoy le dejamos un registro civil saneado, con un capital disponible de más de 25 millones de pesos, que era lo que estábamos ahorrando para construir el local de la capital. dejamos construido el registro civil de Palpalá, el de Alto Comedero, el de Monterrico. Estamos construyendo un depósito de archivo en Cuyalla. Hicimos media con la municipalidad de Perico, el registro de Perico. Saneamos toda la finanza. No hay una sola cuenta del registro civil en rojo. De manera tal de que el balance en lo institucional fue positivo. Y para mí, en lo personal, lo más positivo es que yo puedo circular en medio de la gente sin temor a insultos. Y, digamos, el concepto de la ciudadanía para mí es más valioso que cualquier otra cosa. El tiempo les va a decir a ustedes quién tenía razón. La terminal es inmensa de grande. A ver cuánto va a tardar el examen a ocuparla. Y se van a dar cuenta que la salida del centro de documentación rápida fue un capricho del examen para aprovecharse lo que habíamos construido.